Feliz año nuevo a todos, no pelearse por favor, que todo se arreglará, que está la cosa muy mala, muy mala, pero llegará a tu sitio. Os deseo mucha suerte, mucha felicidad, porque una mala tarde la tiene cualquiera. Felicidades a todo el mundo, de corazón, hasta luego Lucas, felicidades.